Ustedes van por el Servicio Social y yo voy a ir con el barretón y tengo que ver las cosas con él. Ok, se los encargo a ustedes, vayan. Está bien, vámonos. Oiga, profe lindo, fíjense que ayer no llegaron los muchachos a la huerta. No, es que en esa huerta sucede algo muy espeluznante. Profelino, ya tienen nuestro Servicio Social. Profesor, todavía quedan un servicio en la huerta, ¿no? Todavía no terminan de plantar el pasto. Sí, hay dos servicios que piden en la huerta. Si creen conveniente, arreglamos. Está bien, solo que yo no voy a poder ir, pero voy a mandar a unos compañeros. Los compañeros de usted que vayan, que corran el riesgo, que ahí se viva. Está bien, profesor. Hola, un saludo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.